Regalad, regalad, regalad Atribúen, el menudo Turbolácer Regalad en broma Cuidado tu cara Todos los mamones que se echan las cosas Pide a que los pies Todos los mamones que se echan las cosas Pide a que los pies Todos los mamones que se echan las cosas Pide a que los pies De las que bailen las que se vean buenas Música negra que va conquistando Música negra que va conquistando dime dime lo que estás escuchando Es toda la mujer Para los que bailen los celos con un club Para mi ya me impara Para los que bailen los celos con un club Pijilla me da acción A los que bailen los celos con un club Pijilla me da acción Por eso es que yo sigo vivo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Mi nombre es de muerte ¿Y por qué desaparecer? ¿Por qué desaparecer? Porque los tengo locos Sí, locos Sí, locos Yo, yo, cuyo destruyelos Cordy, hay que matar lobos Yo, hey Mico, dígame tú Mico, dígame tú